¡Suscríbete al canal! La pregunta era, ¿puede la tortuga usar una zona seca de tesontle? Oye, yo ya me compré una piedrota de tesontle, mucho más grande que mi tortuga, ¿se la puedo poner? Oye, ya se la puse, ¿qué hago? Ayúdame, por favor, ¿puedo ponérsela? Pues bueno, chicos, he visto que muchas veces terminamos poniendo tesontle, incluso yo cuando era niño, cuando tenía mis tortugas de niño, pues obviamente también llegué a poner tesontle como zona seca, porque dije, pues tiene poritos, se puede agarrar más fácil, se sube fácil, se avienta el agua fácil, todo está muy fácil porque tiene una buena superficie de agarre, y bueno, es bueno, es lo más recomendable, se puede poner, se la debo de poner, ¿qué hago? Ayúdame, por favor, se la pongo, ya se la puse, ¿qué hago? Ya se la puse, ahora se la quito, ¿qué va a pasar? Pues bueno, chicos, el tesontle, para los que no saben, es esta piedra que estás viendo a continuación, es una piedra volcánica, es una piedra que viene en varios colores, la puedes encontrar de color rojo, la puedes encontrar de color negro, la puedes encontrar de color morado, incluso me parece que hay uno que es como tipo amarillo, que se asermeja mucho al color blanco, casi, casi, chicos, entonces, se la puedo poner, lo que recomendamos aquí es que no se la pongas, por favor, ¿por qué? Oye, ¿por qué no se la voy a poner? Si es recomendable también ponerle una piedra como zona seca, si se la pongo o no se la pongo, no, no se la pongas, ¿por qué? Te voy a explicar, mira, el tesontle, tú estás viendo ahorita las imágenes, tiene esos poritos, si bien tú puedes pensar que funciona para que se agarre fácilmente la tortuga y pueda escalar sin ninguna dificultad la zona seca, esos poritos también ayudan a rayar, a raspar, a limar el plastrón de tu tortuga, o sea, el caparazón, la parte de abajo, también puede raspar la parte de los lados, ¿y qué pasa cuando le raspas, cuando le raspas el caparazón? Pues se le van formando algunas micro heridas que al final pueden terminar infectándose y puede ayudar a un padecimiento conocido como shell rootin o caparazón podrido, chicos, se le puede llegar a infectar, se le puede echar a perder su caparazón, de ahí se vuelve scud y pues tu tortuga puede terminar muriendo, así que si tienes tesontle, mejor quítalo, ¿ok? ¿Por qué lo raspas? Pues estás viendo aquí los poritos, estos poritos ayudan a que se vayan desgastando los caparazones y al final tu tortuga puede terminar con hoyos y de repente dices y publicas en los grupos tortugueros ¡Oye, mi tortuga tiene un hoyito! ¡Ayuda! ¿Qué hago? ¿Por qué se le formó? Ya se está enfermando y te van a decir ¡Pulmonía! Pero pues no, no es pulmonía, simplemente, posiblemente tenías una piedra tipo tesontle y se raspó, tal vez en el sustrato usaste tesontle y también se raspó, es muy común que pase eso, así que si quieres usar, usa otro tipo de piedras, chicos, utiliza un tronco, puedes utilizar un tronco sin problemas, utiliza otro tipo de material para tu zona seca de tortugas, chicos. ¿Por qué? Porque pues puede terminar con la piel pues herida, la piel rota, la piel del caparazón, me refiero al caparazón, la conchita, pues la puede terminar rayada, herida y pues se le va a lastimar, chicos. Entonces, lo mejor es que tú utilices otro tipo de piedras. Si ya compraste, pues métela al acuario de tus peces, se va a ver súper cool y se va a ver súper bien. No la utilices para las tortugas porque se puede terminar rayando el caparazón, enfermándose y tener padecimientos. Es por eso que muchas veces ves en los grupos tortugueros, ¡Oye, mi tortuga tiene hoyos! ¡Oye, mi tortuga tiene un raspón en el caparazón! ¡Oye, mi tortuga tiene un arañazo en la piel! ¡Oye, mi tortuga tiene un arañazo en la cara! Puede ser que haya sido causado por el tesontle también. Así que ten cuidado. Es como si tomas esa piedra, tállatela rápido en la piel y vas a ver que te raspa, que te raya, que te hace heridas. Esas mismas heridas, ahora imagínalas en la tortuga lo mismito. ¿Ok? Y bueno, chicos, pues este video fue un momento que haya sido corto. No olvides suscribirte, no olvides dejar tu like, no olvides dejar tu comentario. Dime qué piensas sobre este video. Dime si has utilizado tesontle. Yo ya te dije que cuando era niño sí llegué a utilizar tesontle como zona seca. Sin embargo, después descubrí que es un poco dañina para las tortugas. Así que ten cuidado. Si vas a utilizar tesontle, mejor úsalo, pero para tus peces, no para tus tortugas. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Y espero que te haya gustado. Espero que te hayan rendido. Espero que te haya fascinado este video. No olvides dejar tu like, tu comentario. Y nos vemos en otro video, chicos. Bye. 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 Bye.